Hola, esto solo lo va a poder entender tu niño interior Así que apaga tu tele razón y relájate El espejo te ha visto la cara Te ha hecho creer que razón y verdad son lo mismo Y para nada Razón es una visión a medias Como la del espejo Y verdad es una visión total 360 grados La vida es un juego, no un enfrentamiento Los niños la jugamos Los adultos se disputan el marcador Esa es la diferencia Cuando estás frente al espejo, al que ves no eres tú Es un negativo tuyo Porque tienes los ojos al revés y estás viendo hacia atrás Es como caminar hacia el frente, pero con los ojos en la nuca Nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos Eres lo que tú crees que eres La razón quiere tenerte con miedo Miedo al ridículo Miedo a ser quien eres Miedo a decir la verdad Miedo a hablar con ese gente Miedo a los exámenes Miedo a crecer Su juego es que dudes Que no creas en ti La verdad es ser La razón es tener La verdad es dicha La razón es preocupación Y preocuparse es rezar Para que suceda lo que no quieres Porque todos somos uno Como un tablero de ajedrez Donde todas las piezas Se mueven al mismo tiempo Las reinas bailan con los peones Los reyes son hermanos de los alfiles Nadie pierde porque todos ganan Somos creadores porque somos niños ¿A poco no te acuerdas cuando Hacías travesuras? Imaginabas que eras Dios Hasta jugabas en la tierra Bueno, pues eso se trata De volver a jugar en la tierra Bienvenido al reino del amor Donde vivir y jugar Son lo mismo Ya sabes La verdad Sabe mejor